Un hombre mató a cinco personas antes de quitarse la vida en un centro de trabajo de Orlando. No, ha sido la noticia del día. En un principio se pensó que podía ser un ataque terrorista. Luego, pues ha ido saliendo información sobre esta tragedia. Daniela Lara con nosotros en el estudio. Josie Cao, según las autoridades, John Robert Newman, un hombre de 45 años y ex empleado de la compañía Fiamma, donde sucedió el tiroteo, es el responsable de asesinar a cinco personas. Así amaneció la ciudad de Orlando, con una alta presencia policial, luego de que a las 8 de la mañana se desatara un tiroteo dentro de una empresa que fabrica toldos para RVs. El sospechoso tenía un arma en la mano y una navaja de cazar. De momento seguimos investigando cuáles fueron los motivos, pero sí sabemos que este tenía conflictos con varias personas de la empresa. Las víctimas han sido identificadas como Robert Cinders, de 69 años, Brenda Montañez Crespo, de 44, Kevin Clark, de 53 y Jeffrey Roberts, de 57. Un familiar de uno de los siete sobrevivientes dice que su hermana vivió momentos de tensión. Ella estaba en el baño y escuchó un sonido muy fuerte. Cuando salió para ver qué era lo que había pasado, vio a una persona tendida en el suelo. Estaba llorando desesperadamente. El pistolero fue despedido el pasado abril y tiene antecedentes criminales como posesión de drogas y conducir bajo las influencias del alcohol. El algo así de la policía de Orlando mencionó que hace tres años tuvieron que ir a Fiamma cuando Newman presuntamente golpeó a un empleado. El gobernador de la Florida, Rick Scott, envió un comunicado brindando sus condolencias a las familias afectadas que en parte dice. Pido a todos los floridanos que eleven una plegaria por las familias impactadas por este acto de violencia sin sentido. El tiroteo sucede a una semana del primer aniversario de la masacre de Orlando, donde 49 personas murieron en manos de un pistolero. Continúen con más de América Noticias. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Gracias.